Hola hermanito. Tener un hermano mayor que te hace la vida imposible. Otro pequeño que te llama... ¡Cariño! ¡Cariño! Que te toques ser el árbol en la obra de teatro del cole. Tener que ir al baile acompañado de tu madre. La vida no es fácil para Greg. Pero teniendo un buen amigo al lado... ¡Tachán! Todo es mucho más divertido. ¡Sí! El diario de Greg. Estreno el viernes. Cine en Boy. En todas las familias... ¡Ay!